Estas son las cárceles originales de esa época. A ver, vamos a prender la luz. Ay, pensé que había alguien de verdad. Es un muñeco que representa al que estaba acá. Miren lo que eran las condiciones en las que vivían los presos. Algunas están abiertas para que podamos entrar y para que vean un poco los instrumentos que se utilizaban en esa época. Este es el tamaño de las prisiones. Acá donde estaban, obviamente, el clima era muy, pero muy frío y no había calefacción ni nada por el estilo. Así que la pasaban realmente muy mal. Esto fue en 1842 cuando se construyó toda esta cárcel y se utilizó hasta 1929. Esto que estamos viendo acá es una carta de un preso que fue ejecutado acá y que él decía que era inocente. Años después de ser ejecutado, se descubrió que era verdad, que había sido inocente. Y se guardó la pluma y la carta donde él decía que había sido totalmente inocente y que no había matado a nadie. Estos son los candados con los que cerraban cada una de estas cárceles. Son los originales todavía. Y lo increíble es que nos dejaron todo el lugar para nosotros solos. O sea, está cerrado y lo abrieron nada más que para nuestro programa. Y se mantiene como un museo hoy en día. Dicen algunos que está como embrujado, que se pueden escuchar a veces sonidos de noche. Y también otra de las cosas muy interesantes es que acá... Tiene una puerta por acá y ustedes están acá. Ahí se abrió. Ahí es Mirko. Se había asustado de su propio hijo.